Nosococo es una empresa que se dedica a la producción y a la comercialización de agua de coco. Es un producto que ofrece muchas ventajas a la salud. Llegamos a INADEM entendiendo que ellos están apostando a lograr que más empresas se vayan desarrollando. Tú también encuentras los apoyos que necesitas en la Semana Nacional del Emprendedor. Regístrate.